Hola, muy buenos días, señor presidente. Pepe Ramírez del canal El Charro en Vivo, un canal en medios digitales. Señor presidente, el pasado primero de junio la primera sala de la Suprema Corte tenía previsto resolver la controversia constitucional sobre el desafuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, para determinar si podría ser detenido por varios cargos, entre ellos el de delincuencia organizada y lavado de dinero. Sin embargo, la discusión fue aplazada argumentando que la resolución del mismo podría interferir en la contienda electoral del pasado cinco de junio y el ocho de este mismo mes, por segunda ocasión, la sala de la Suprema Corte decidió aplazar su discusión. La resolución de este caso es de gran trascendencia, ya que los ministros de la Suprema Corte sentarían un precedente para la procuración de justicia en el país y para el combate a la corrupción en los niveles más altos de los gobiernos estatales. Sin embargo, presidente, pues ya va un año que el mismo está atorado en la Corte y los perjudicados somos todas y todos los mexicanos. De acuerdo a nuestra Constitución, la justicia debe de ser pronta y expirita. Sin embargo, en la práctica esto no ha sido así y al contrario, el Poder Judicial, además de obeso, reumático y aletargado, parece estar al servicio de intereses fácticos, ya que lo han utilizado como un instrumento para manejar los privilegios de las élites, así como para defender prácticas corruptas. En fin, se ha convertido en la esperanza de detractores para lograr recuperar el poder en el 2024. El Poder Judicial presenta serios problemas y grandes limitaciones y algunos jueces han tenido actitud deplorable que no han favorecido a la legalidad. Casos como el del juez Juan Pablo Gómez Fierro o los jueces que han concedido amparos en contra de las megas obras o en el mismo caso de Cabeza de Vaca. Y así muchos más que han quedado en el anonimato, pero que han violentado a nuestro pueblo. Una justicia que tarda en llegar, presidente, no es justicia. Y la pregunta sería si se presentará alguna iniciativa para determinar con esta corrupción en el Poder Judicial o casos como el que estamos viviendo allá en Tamaulipas con Cabeza de Vaca o en dado caso sí instruiría para que su sucesor termine esta labor y su opinión, sobre todo, presidente, pues es trabajo que se está haciendo en el Poder Judicial y este aletargamiento de los juicios que perjudican la impartición de justicia en México. Yo creo que tienes razón. Una de las características, un distintivo en los casos que tienen que ver con la Fiscalía y con el Poder Judicial es la tardanza. Yo le tengo mucha confianza, lo repito. Tanto al doctor Alejandro Gertz, que es el fiscal general, como al presidente de la Corte. Arturo Saldívar es un hombre honesto, también pienso lo mismo, repito, del fiscal, pero son estructuras, cuerpos de avance lento, así como hablamos del elefante reumático y mañoso, que hay que empujar, así también como sucede todavía en el Ejecutivo que debemos de estar empujando. Creo que en estos poderes autónomos se requiere lo mismo. En este caso del Poder Judicial se introdujo una corriente muy conservadora y al mismo tiempo muy corrupto, de tiempo atrás. Acuérdense que para la negociación arriba, en la cúpula, un partido le dio al supuesto partido opositor, el Poder Judicial. Llegó a ver un procurador del partido opositor y de manera silenciosa en sus enjuagues les permitían que entraran al Poder Judicial militantes o simpatizantes del partido opositor, jueces, magistrados, ministros, jurídicos recomendados por los jefes políticos. Entonces, eso no se ha desmontado porque lleva tiempo. Cuando estábamos en campaña yo empecé a imaginar cómo íbamos a llevar a cabo la transformación. Y aunque se trataba y se trata de un poder independiente, el Poder Judicial, sí imaginé que íbamos a tener obstáculos en la transformación con ese Poder Judicial por lo mismo. Y pensé hasta en una reforma constitucional, pero lo mismo, hay que optar entre inconvenientes. Entonces, no vamos a poder, va a estar muy difícil, va a llevar tiempo. Gracias. Y en este caso, presidente, le recomendaría…